Como son 10 asaltos, no trato de gastarme o cansarme mucho en el primer round, segundo round, más o menos me tomo mi tiempo. Es riesgoso porque me puede agarrar con un buen golpe, pero es lo que hago porque son 10 asaltos y quiero asegurarme de, bueno, pues ganar al final de la pelea, pero levanto más la velocidad y la actividad en los rounds a partir del 5 para adelante y eso fue lo que pasó esta noche. Después del, en el octavo asalto, yo pensé sinceramente que la ibas a noquear. Fueron golpes limpios directamente al cuerpo, unas derechas que tiré al cuerpo al empezar el round y la ablandaron. Esos golpes al cuerpo realmente lastiman a un peleador cuando no se lo espera y ella no se lo esperaba porque regularmente trato de ir mucho a la cabeza, pero al empezar el round la puse suave con el cuerpo y no, un peleador sabe, y yo la tenía suavecito en el octavo, en el noveno y en los últimos rounds creo que fueron míos con fuerza. Sostengo que una de las peleas más duras que tuviste fue ante Angela Gladney en Carolina. ¿Tú crees que esta la supera? Angela Gladney tenía actividad, o sea, soltaba las manos, pero llegó al punto Angela de pim, 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 o sea, no era algo que me estaba lastimando, ¿no? Pero esta chica pega duro y me dio unos golpes que me sonaron y escuché pajaritos en el oído. Nunca estuve en una situación en la que pensé que me iba a noquear, pero sí me llegó a dar en la cabeza que yo escuchaba, así, en el oído. Entonces, lo que yo puedo decir es que ella es mucho más fuerte que Angela, pero efectivamente sí tienen estilos similares. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.